RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a contactarnos a esta hora con el doctor Roy León Rabanal, secretario ejecutivo de la Mesa de Concertación de la Lucha contra la Pobreza en Cajamarca, a quien damos la bienvenida. Doctor León, muchas gracias por su atención, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y agradeciéndoles por participar por esta oportunidad de poder conversar sobre lo que ustedes están presentando ahora en este programa. Así es doctor, al contrario, muchas gracias porque sabemos que usted está con una agenda recargada y nos da estos minutos. Precisamente hoy y mañana se está realizando este séptimo foro Educar Cajamarca 2022 organizado por el GOR Cajamarca, la Cámara de Comercio y la Producción de Cajamarca, la empresa Newmont y Anacocha, la Asociación de los Andes de Cajamarca, LAC, y también la Mesa Nacional de Lucha contra la Pobreza. Por favor, doctor, explíquenos cuál es la importancia de este foro. Sí, como usted indica, es el séptimo foro regional educativo, Educar se llama. Es la séptima vez que nos reunimos todos los actores regionales que estamos ligados al tema educativo y en esta oportunidad estamos presentando ante la Sociedad de Cajamarca el proyecto educativo regional orientado a la construcción de, bueno, al desarrollo comunal, por eso se llama justamente PERDECO, ¿no? Proyecto Educativo Regional para el Desarrollo de las Comunidades. Esta es una propuesta que ha venido siendo elaborada con la participación de diferentes actores y con el aporte de algunas instituciones y empresas que están ligadas a la educación y que tienen como objetivo básicamente plantear los lineamientos de política pública para los siguientes años en el tema educativo hasta el 2036. Ahora, esta presentación de este proyecto educativo regional Cajamarca 2036, el reto del bien común PERDECO, Cajamarca. Explíquenos, por favor, cuál es el objetivo y las metas, sobre todo, las metas que se han trazado. Bueno, las metas del proyecto educativo están orientadas a cuatro elementos específicamente, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con la mejora de la calidad educativa, que es el objetivo principal de este proyecto educativo. La mejora de la calidad educativa, que tiene que ver también con otros elementos que están alrededor de la educación, como no solamente la infraestructura, sino también la participación de la comunidad en el desarrollo territorial, el liderazgo de la escuela para que esto pueda hacerse realidad, y la confluencia de diferentes actores que participan en el desarrollo, o que tienen que ver con el desarrollo territorial. Eso, por un lado, luego, elementos de sistematización de las experiencias que son válidas y que han sido probadas a nivel de la región. Hay diferentes unidades de gestión educativa local que presentan ahora experiencias exitosas que tienen que ver con el liderazgo de la escuela para el desarrollo comunal, y esto es preciso que se pueda escalar y pueda hacerse alguna ampliación de estas experiencias. Lo otro es cómo se utiliza adecuadamente el sistema regional de información, el CIRCAJ, que ha sido implementado en los últimos años, y este sistema de información nos permite contar con data válida, data actualizada y data muy, muy, muy fresca, venida directamente desde los directores, personal docente de las instituciones para poder tomar las decisiones más adecuadas, y esto se coloca en un repositorio regional de educación que permite que se tomen las mejores decisiones en pos de una mejora en la educación regional. Y el cuarto elemento es el sistema de monitoreo y evaluación, que tiene que ver también con un sistema de participación por parte de los docentes que permanentemente completan información en el CIRCAJ, que mencioné anteriormente, pero este sistema de monitoreo también está orientado a verificar cuál es el cumplimiento de las metas sectoriales en educación. Aparte de ello, hay un elemento importante que tiene que ver con la participación colectiva de los diferentes sectores, ¿no? Para el desarrollo territorial y en temas educativos, no solamente deberíamos de aspirar a que sea el sector quien lidere, sino que hayan otros sectores comprometidos como salud, como agricultura, como saneamiento, los mismos gobiernos locales, que debieran estar comprometidos en la implementación de este PERDECO y en que los resultados en el largo plazo del 2036 puedan llegar a tener buenos frutos, ¿no? Bien, ahora precisamente el PERDECO, que es Proyecto Educativo Cajamarca, es un producto articulado con municipios, organizaciones y las UGELES. A propósito, que ya se viene el cambio de las nuevas autoridades, ¿ya se está coordinando para ello, señor León? Bueno, es una preocupación nuestra que todas las nuevas gestiones, tanto del gobierno regional como de las municipalidades provinciales y distritales, acojan a este instrumento de gestión como debe ser, ¿no? La idea es que cada uno de ellos pueda entender cuál es la lógica, la filosofía de la PERDECO, pueda entender claramente hacia dónde estamos apuntando que es la mejora sensible de la calidad educativa regional, pero también puedan entender cuál es su rol y función, ¿no? El rol y función de cada uno de los funcionarios y de las autoridades nuevas que entren a partir del 1 de enero tiene que estar orientada también a fortalecer la implementación de este proyecto educativo regional que ha sido construido no solamente con actores, digamos, institucionales, sino también con la sociedad civil y también con la participación de alumnos y alumnas de los diferentes niveles de la educación básica regular, alternativa y demás que tenemos en la región, ¿no? Bien, muy interesante. Ahora, señor León, finalmente, el trabajo de la Mesa de Concertación de la Lucha contra la Pobreza en Cajamarca, seguramente a raíz de esta pandemia ha sido muy duro, ¿no? ¿Se está saliendo de la pobreza? ¿Se ha incrementado la pobreza en la región? Sí, como a nivel nacional ha habido un incremento, digamos, importante de la pobreza. Cajamarca es una de las regiones que no ha tenido mayor incremento en la pobreza regional a nivel de departamentos en el país. Sin embargo, mantenemos los últimos lugares en pobreza y necesidades básicas insatisfechas aún. Como usted menciona, la pandemia ha jugado en contra, no creo que solamente a nivel de la región, sino a nivel del país y del mundo, ¿no? Pero esto también nos ha dado la oportunidad de poder replantear algunas cosas como, por ejemplo, el tema educativo, ¿no? Que dentro del acuerdo de gobernabilidad regional que se ha firmado por los candidatos que están todavía en carrera para el gobierno regional, es una prioridad para la región. Igual el tema de salud y bienestar, igual el tema de agua, el tema de saneamiento y el tema de trabajo digno para una mejora en la economía de la gente, ¿no? Esos cuatro puntos que la mesa plantea en el acuerdo de gobernabilidad son parte también del compromiso que tiene o que debe tener la nueva gestión regional que deberá estar entrando el primero de enero. Y necesitamos con el nuevo gobernador ratificar este acuerdo de gobernabilidad que tiene como objetivo supremo bajar los niveles de pobreza y de desigualdad en la región Cajamarca. ¿Y qué papel cumpliría ahí, por ejemplo, las empresas privadas para la ayuda, por ejemplo, de reactivar un poco la economía en la región, de crear más puestos de trabajo? ¿Están incluidos también? Es clave para nosotros que la empresa privada pueda plantear también cuál es el aporte que puede dar a este acuerdo de gobernabilidad y al proceso de desarrollo regional, ¿no? Como usted menciona, la cantidad de puestos de trabajo que la empresa privada da a nivel del país es sumamente importante. Y esto también ayudaría en gran parte a disminuir aquellos índices que arrastramos hace tiempo como la informalidad o los bajos pagos o la poca atención a los derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces, ahí está el compromiso de la empresa privada y entendemos como, por ejemplo, en este foro EDUCAR, la participación de la empresa privada ha sido muy importante y por eso es que la Cámara de Comercio, Newmont, han estado detrás de este evento. Y eso significa también que tenemos nosotros que olvidar aquellos desencuentros que como Cajamarca hemos tenido durante mucho tiempo en las actividades mineras, ¿no? Y que ya es tiempo de poder sentarnos en una mesa y la mesa de conservación es el espacio que nosotros planteamos también para poder definir cuáles son los aportes tanto de la sociedad civil, del Estado, de la empresa, de la universidad, pensando en las cuatro hélices de desarrollo para la Cajamarca, ¿no? Así es. Sobre todo si se habla de una minería responsable, que es lo que se requiere, ¿no? Sí, exactamente. Por allí está el tema, ¿no? Cómo las empresas mineras que están extrayendo el recurso en Cajamarca están siendo también responsables no solamente en los temas sociales, sino también en los temas ambientales, en los temas económicos, pero es una gran oportunidad también para las empresas mineras que están en Cajamarca de poder aportar y poner el hombro para el desarrollo regional y que realmente Cajamarca pueda salir después de tantos años de estar postergada en los últimos lugares de pobreza en el país, Cajamarca pueda salir y luchar justamente por esas... en cuanto a esas desigualdades que tenemos aún presentes en Cajamarca y las grandes derechas que todavía mantienen. Así es, y seguramente eso esperan todos los cajamarquinos que nos están escuchando. Muchas gracias, doctor Roy León Rabanal, secretario ejecutivo de la Mesa de Concentración de la Lucha contra la Pobreza en Cajamarca por su participación este mediodía aquí en RCR. Un abrazo, muy amado, buenas tardes. A ustedes, muchas gracias por la oportunidad, un abrazo y que tengan una buena tarde. Igualmente. RCR, la red que comunica y une al Perú.